Siempre, imponiendo, su estilo, caridad René Nombra, y su alumbación ¡Qué no marca! 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 ¡Oh! Te vas a conquistar Yo no soy poeta, tampoco escritor Pero mis canciones reflejan mi sentir Yo no soy poeta, tampoco escritor Pero mis canciones reflejan mi sentir Cuando te conocí, hija, mi corazón ¡Qué piedras bonita! ¡Para tu alarme! Cuando te conocí, hija, mi corazón ¡Qué piedras bonita! ¡Para tu alarme! ¡Qué tenemos en la mesa! ¡Qué tenemos en la mesa! ¡Inguero Ederión Paz, Quispe! ¡Mi esposa! ¡Enguero Marca Pinta! ¡Bailaremos Paz! ¡Qué digas! ¡Sixto Asla! ¡El Mago de la Bandurria! ¡Como de Baila! ¡Como de Baila! ¡Echale! Esquinita linda Esquinita Lina Lclita Recuerda de amores Amores Cada vez que paso ¿Qué pasó? Suspiros al aire ¿Vamos dice nada? Esquinita linda Amores Cada vez que paso ¿Qué così? Suspiros al aire ¡Qué divertido! Te quiero, me dices, te amo, me dices, pero sin embargo, me estás engañando. Te quiero, me dices, te amo, me dices, pero sin embargo, me estás engañando. ¿Qué suena este barco? ¡Marco Pérez! ¿Qué es la batería que ahorita va a ahogar? ¿Qué es el teclado Oscar Guamán? Y en animación, mi caucita, mi sonamani, el batador. Pero marco, generamos una caja de chena, los amigos de Autobotri, León y Danza. Leónidas, Luna y esposa, e hijos. ¡En San Sebastián, chicos! Somos, 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 solteritos somos. Solteros, robar corazones, por aquí y por allá. Somos, 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 araneros somos. Chajeros, cholas que tenemos, nos reconocemos. Somos, 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 solteritas somos. Cantando, bailando, vamos, conquistando. Somos, 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 solteritas somos. Cantando, bailando, vamos, conquistando. Y por ahí, ¿qué es la batería que ahorita va a ahogar? Richard Quispe y Esporta Señora Pilar Curo Baila, baila, baila Goza, goza, goza Y así vamos conquistando todo el Perú Con Evolución Producciones Walter Caza Tenemos mucho que recorrer Amores, amores, tengo mil amores Hasta para regalar, tengo mil amores Amores, amores, tengo mil amores Hasta para regalar, tengo mil amores Amores, amores, tengo mil amores Hasta paz regala Tengo mil amores Amores, amores Tengo mil amores Hasta paz regala Tengo mil amores Y esta es La nueva voz La linda flor Los milagros Baila que baila Solacito Baila que baila El carrito Baila que baila Solacito Y que dirá Mi compitita Alancuro Por Pauca, Campo, Perú